El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando la hierba brotó y dio fruto Apareció también la cizaña Y los siervos del padre de familia le dijeron Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo lo hizo Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi alfolí El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo A la verdad es la más pequeña de todas las semillas Mas cuando crece, es la mayor de las hortalizas Y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas El reino de los cielos es como la levadura Que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina Hasta que todo quedó leudado ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas? Y si le pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la que se le perdió hasta que la hallan Y al encontrarla La pone sobre sus hombros gozoso Y cuando llega a casa Reúne a sus amigos Y vecinos Diciéndoles, alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido Os digo Que habrá más gozo En el cielo Por un pecador arrepentido Que por noventa y nueve justos Que no necesitan de arrepentimiento Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden Y le repartió los bienes Y no muchos días después Juntándolo todo El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y allí Desperdició sus bienes Viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a pasar necesidad Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra Que le envió a su hacienda A apacentar cerdos Y deseaba Llenar su vientre con las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie se las daba Y volviendo en sí Dijo Los jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia de pan Iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Entonces Se levantó Y fue a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Y el joven le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad la mejor ropa Y vestidle Y poned un anillo en su mano Y sandalias en sus pies Y matad el becerro gordo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y ha sido hallado Y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando llegó cerca de la casa Oyó La música Y las danzas Y preguntó a uno de los criados Que era aquello Y él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre Ha hecho matar el becerro gordo Por haberle recibido sano Y salvo Entonces El hermano mayor se enojó Y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Pero él Respondiendo a su padre Dijo He aquí tantos años Hace que te sirvo No he desobedecido jamás Tu mandamiento Y nunca me has dado Ni un cabrito Para alegrarme Con mis amigos Pero cuando este Tu hijo Volvió Que ha consumido Tus bienes con rameras Has hecho matar Para él El becerro gordo El padre Entonces Respondió Hijo Tu siempre estás conmigo Y todas mis cosas Son tuyas Pero era menester Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este Tu hermano Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y ha sido hallado Porque el reino de los cielos Es como un hombre Que partiendo lejos Llamó a sus siervos Y les encomendó Sus bienes Y a uno Dio cinco Talentos Y al otro Dos Y al otro Uno A cada uno Conforme a su capacidad Y luego Se fue lejos Y el que había recibido Cinco talentos Fue y negoció Con ellos Y ganó Otros cinco talentos Y el que había recibido Dos talentos Ganó también Otros dos Pero el que recibió Uno Partió Escarbó en la tierra Y escondió el dinero De su señor Y después de un tiempo Volvió el señor De aquellos siervos E hizo cuentas Con ellos Y el que había recibido Cinco talentos Trajo otros cinco Diciendo Señor Me encomendaste Cinco talentos He aquí He ganado Cinco talentos Más Y su señor Le dijo Bien hecho Buen siervo Y fiel Has sido fiel Sobre pocas cosas Te haré el amo De muchas cosas Entra en el gozo De tu señor Y llegando también El que había recibido Dos talentos Dijo Señor Dos talentos Me encomendaste He ganado Otros dos Su señor Le dijo Bien hecho Buen siervo Y fiel Has sido fiel Sobre pocas cosas Te haré amo De muchas cosas Entra en el gozo De tu señor Y llegando también El que había recibido Un talento Dijo Señor Sabía que eres Hombre duro Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste Y tuve miedo Y tuve miedo Y tomé Tu talento Y lo enterré Aquí tienes Lo que es tuyo Y respondiendo Su señor Le dijo Siervo Malo Y negligente Sabías Que es ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Debías haber Dado mi dinero A los banqueros Y hubiera recibido Lo que es mío Con intereses Quitarle pues El talento Y dadlo Al que tiene Diez talentos Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y al siervo inútil Echarle en las tinieblas De afuera Allí será el llanto Y el crujir De dientes Todo esto Habló Jesús Por parábolas A la gente Y sin parábolas No les hablaba Explícanos La parábola De la cizaña Del campo Quien siembra La buena semilla Es el hijo del hombre Y el campo Es el mundo Y la buena semilla Son los hijos del reino Y la cizaña Son los hijos del malo Y el enemigo Que la sembró Es el diablo Y la ciega Es el fin del mundo Y los cegadores Son los ángeles De manera que Como se arranca La cizaña Y se quema en el fuego Así serán El fin de este mundo El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Y recogerán De su reino A todo cuanto ofende Y a los que hacen Iniquidad Y los echarán A todos Al horno De fuego Allí será el llanto Y el crujir De dientes Entonces Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene oídos Para oír Oiga El reino de los cielos Es semejante A un tesoro Escondido en un campo El cual un hombre Haya Y lo esconde de nuevo Y lleno de gozo Por ello Va y vende Todo lo que tiene Y compra aquel campo También el reino De los cielos Es semejante Al mercader Que busca buenas perlas Y que habiendo Hallado una perla De gran precio Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Y el reino De los cielos Es semejante A una red Que echada al mar Recoge Toda clase De peces La cual una vez Llenan La sacan A la orilla Y sentados Recogen lo bueno En cestas Y lo malo Echan fuera Así será El fin del mundo Saldrán los ángeles Y apartarán A los malos De entre los justos Y los echarán Al horno De fuego Allí será El llanto Y el crujir De dientes He aquí Un sembrador Salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino Y vinieron las aves Y se la comieron Y parte Cayó en pedregales Donde no había Mucha tierra Y brotó enseguida Porque no tenía Profundidad Mas cuando salió El sol Se quemó Y se secó Porque no tenía Raíz Y parte Cayó entre espinos Y los espinos Crecieron Y la ahogaron Y parte Cayó en buena tierra Y dio fruto Cuala ciento Cuala sesenta Y cuala treinta Por uno Quien tiene oídos Para oír Oiga ¿Por qué les hablas Por parábolas? Porque a vosotros Os es concedido Saber los misterios Del reino Pero a ellos No Porque a cualquiera Que tiene Se le dará Y tendrá más abundancia Pero al que no tiene Aun aquello Que él tiene Le será quitado Por eso Les hablo Por parábolas Porque viendo Ellos no ven Y oyendo No oyen Ni tampoco Entienden Así se cumple En ellos La profecía De Isaías Que dice De oído Oiréis Y no entenderéis Y viendo Vosotros Veréis Y no percibiréis Porque se les Ha engrosado Su corazón Y con los oídos Oyen Pesadamente Y han cerrado Sus ojos No sea Que vean Con los ojos Y oigan Con los oídos Y entiendan Con el corazón Y se conviertan Y yo Los sane Pero bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Porque de cierto Os digo Que muchos profetas Y justos Desearon ver Aquellas cosas Que vosotros Véis Y no las vieron Y oíd Las cosas Que oís Y no las oyeron Oíd entonces La parábola Del sembrador Cuando alguno Oye La palabra Del reino Y no la llega A entender Viene el malo Y arrebata Lo que fue Sembrado En su corazón Este es el que Fue sembrado Junto al camino Y el que fue Sembrado En pedregales Este es el que Oye la palabra Y de inmediato La recibe Con gozo Pero él No tiene raíz En sí Sino que es Temporal Y cuando viene La aflicción O la persecución Por la palabra Enseguida Se ofende Y el que fue Sembrado Entre espinos Este es el que Oye la palabra Pero el afán De este mundo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hace Infructuosa Más El que fue Sembrado En buena tierra Este es el que Oye la palabra Y la entiende Y el que da Fruto Y da Uno a ciento Y otro a sesenta Y otro a treinta Rabí Sabemos que eres Maestro Que ha venido De Dios Porque nadie Puede hacer estos Milagros Que tú haces Si no está Dios con él De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino De Dios Como puede El hombre Nacer siendo viejo Puede volver A entrar En el vientre De su madre Y nacer En verdad Te digo Que el que no Naciere de agua Y del espíritu No puede Entrar en el Reino de Dios Lo que es Nacido de la carne Carne es Y lo que es Nacido del espíritu Espíritu es No te maravilles De que te dije Os es necesario Nacer de nuevo El viento Sopla por donde quiere Y oye su sonido Pero No sabes De donde viene Ni a donde va Así es Todo aquel Que es nacido Del espíritu Nadie Ha subido Al cielo Sino el que Descendió Del cielo El hijo Del hombre Que está En el cielo Y como Moisés Levantó La serpiente En el desierto Es necesario Que el hijo Del hombre Se ha levantado Para que Todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que Por medio El mundo Sea salvo El que en el cree No es condenado Pero el que no cree En el Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y esta es la Condenación Que la luz Ha venido Al mundo Y este Amó las tinieblas Más que la luz Porque sus obras Son malas Pues todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Pero el que vive La verdad Viene a la luz Para que se ponga De manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios Amén Amén Señor ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré hasta siete veces? No te digo hasta siete veces sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas llegó uno que le debía diez mil talentos. Mas como éste no podía pagar mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el señor movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y tomándole del cuello le ahogaba diciendo Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti. Y enojado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. así también hará el padre con vosotros. Si no, perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aporrecen llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye Israel el Señor nuestro Dios uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios no estás lejos del reino de Dios maestro esta mujer ha sido sorprendida en adulterio en el mismo acto en la ley Moisés nos mandó a pedrear a tales mujeres más que dice el maestro que dices tú aquel que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te ha condenado? ninguno señor ni yo te condeno ve y no peques más Simón hijo de Jonás ¿me amas más que a estos? sí señor tú sabes que te amo apacienta mis corderos Simón hijo de Jonás ¿me amas tú a mí? sí señor tú sabes que te amo apacienta mis ovejas Simón hijo de Jonás ¿me amas tú a mí? señor tú sabes todas las cosas tú sabes que te amo apacienta mis ovejas de cierto te digo cuando eras joven te ceñías tus ropas e ibas a donde querías pero cuando ya seas viejo tú extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras hemos visto al señor si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado no creeré paz a vosotros pon aquí tu dedo y mira mis manos y acércate a tu mano y ponla en mi costado y no seas incrédulo sino creyente mi señor y mi dios tomás porque me has visto has creído bienaventurados los que no vieron pero creyeron yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida de ti mismo das testimonio pero no es verdadero doy testimonio de mí mismo y es verdadero yo sé de dónde vengo y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne pero yo no juzgo a nadie y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el padre que me envió y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero yo doy testimonio de mí mismo y el padre que me envió da testimonio de mí donde está tu padre no me conocéis a mí ni a mi padre si me conocieseis también a mi padre conoceríais yo me voy y me buscaréis pero en vuestro pecado moriréis a donde yo voy vosotros no podéis ir pues sois de abajo yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis ¿quién eres tú? ¿quién desde el principio os he dicho que soy? mucho tengo que decir y juzgar de vosotros mas quien me envió es verdadero y lo que he oído de él hablo al mundo cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que como el padre me enseñó hago lo que a él le agrada y si permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos entonces como dices tú seréis libres sé que sois descendientes de Abraham pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra yo hablo lo que he visto junto al padre y vosotros hacéis según viste en vuestro padre si fuerais hijos de Abraham haríais las obras de Abraham pero ahora queréis matarme a mí un hombre que os ha hablado la verdad la cual oí de Dios ¿por qué no entendéis mi lenguaje? porque no podéis oír mi palabra vuestro padre es el diablo él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad porque no hay verdad en él y porque os digo la verdad no me creéis de cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día lo vio y se regocijó ¿y has visto tú Abraham? de cierto de cierto os digo antes de que Abraham fuese yo soy las tierras de un hombre rico habían producido mucho y él pensaba diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis alfolíes y los haré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma muchos bienes tienes para muchos años descansa come bebe diviértete pero le dijo Dios necio esta noche van a pedir tu alma y lo que tú has guardado ¿de quién será? así es el que hace para sí tesoro pero rico no es para con Dios por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido considerad los cuervos que no siembran ni ciegan que no tienen almacén ni alfolí y Dios los alimenta ¿cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? pues si no podéis hacer aún lo que es menos ¿por qué os preocupáis por lo demás? considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas busca la gente del mundo pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas mas buscad el reino de Dios y todo esto será añadido no temáis pequeño rebaño porque al Padre le ha complacido daros el reino vended lo que poseéis y dad limosna hacéos bolsas que no se envejezcan tesoro en los cielos que nunca se agote donde el ladrón no llega ni polilla corrompe pues donde está vuestro tesoro también estará vuestro corazón rabí ¿cuándo llegaste acá? de cierto de cierto os digo que me buscáis no por haber visto los milagros sino porque comisteis el pan y os saciasteis trabajad no por la comida que perece sino por la comida que permanece para vida eterna la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este selló Dios el Padre ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? esta es la obra de Dios que creáis en quien Él ha enviado ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿qué obra haces? nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo Señor danos siempre este pan yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás pero yo os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echaré fuera porque he descendido del cielo no para ser mi voluntad sino la del que me envió y esta es la voluntad del Padre que me envió que todo lo que me ha dado no lo pierda sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me envió que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna y yo les levantaré en el día postrero no es este Jesús el Hijo de José cuyo Padre y Madre nosotros conocemos como pues ahora dice del cielo he descendido no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le levantaré en el día postrero escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí no que alguno haya visto al Padre sino aquel que viene de Dios este ha visto al Padre de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el manán en el desierto y están muertos este es el pan que desciende del cielo para que que de él coma no muera yo soy el pan vivo que descendió de los cielos si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual daré por la vida del mundo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? de cierto de cierto os digo si no comes la carne del hijo del hombre ni bebéis su sangre no tenéis vida quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le levantaré en el día postrero porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es bebida el que come el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él así como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come también vivirá por mí este es el pan que ha descendido de los mismos cielos no como vuestros padres que comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente dura eso esta palabra quien la puede oír esto os escandaliza pues que si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que os he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el padre también vosotros queréis iros señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente no os escogí yo a vosotros doce y uno es un diablo es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los sacerdotes y los escribas y sea muerto y resucite el tercer día ten compasión de ti señor que esto no te acontezca quítate de delante de mí Satanás eres tropiezo para mí porque tú no entiendes lo que es de Dios sino lo que es de los hombres si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará al hombre por su alma porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no llevaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene aquí viene el esposo el esposo ya viene id a recibirle el esposo ya llega juntemos todo y vayamos vamos Sara ya viene pronto ya viene ya viene el esposo apresuraos ya viene vamos vamos por favor dadnos de vuestro aceite ya no nos queda nada no no podemos pues no tendremos suficiente ve a quienes venden y cómprale ellos vamos vamos a comprar aceite buscad buscad por todas partes si encontráis algo decidme hay ya hay algo señor 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 ¡Ábranos! ¡Ábranos! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Ábranos, Señor! ¡Por favor! ¡Abre! De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho. No tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy él, quien habla contigo. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, él nos dirá, ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan, por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el joven respondió, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo, Sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero. De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el Rey dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O sediento? ¿O forastero? ¿O desnudo? ¿O enfermo? ¿O en la cárcel? Y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna.